Esta historia tan curiosa que contaré, cuenta un cuento que ilustra en detalle la relatividad del tiempo, esa teoría confusa, que me ahorquen si la entiendo, de la que habló ese señor del bigote, don Alberto Einstein, que fue funcionario y que tenía un empleo como inspector de patentes en Berna. Si mal, no recuerdo hoy antes que le dieran la medalla y el dinero del Nobel de Medicina. No, fue de física, creo. Pues va de un señor feudal, medieval o del medioevo, porque de las dos maneras se dice y está correcto, que es más bruto que una artesa, más cruel que el rey don Pedro, zoquete como el que más, café como un sarraceno, especialista en pegar mojicones a sus siervos, capones a sus criados, latigazos a sus perros, soplamocos a sus tíos, patadas a sus abuelos, bofetadas a sus primos y escupitajos a aquellos que no le tocaban nada, fueran de allí o forasteros. En fin, el hombre era un diablo de los juanetes al pelo. El caso es que sale al monte a cazar un día de enero seguido de sus criados, sus azores y sus perros. Pero el hombre se equivoca donde bifurca un sendero y pierde la comitiva que le seguía de lejos. Está solo, caza un poco, se baña en el arroyuelo, se echa una siesta alargada a la sombra de un abeto y cuando ya cae la tarde vuelve a su castillo hambriento. Haya la puerta cerrada, llama a Recio y al momento le abre un monje capuchino con pinta de ser portero. —¿Qué queréis, buen caminante? —pregunta el monje. —¿Qué quiero? —pues cenar. —¿Y quién sois vos? —replica el monje. —Primero decid quién sois vos. —Vos antes. —No, vos, 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 vos. —Aquí yo parece que no termina y es todo un aburrimiento —dice el conde. —¿En mi castillo qué hacéis? —Si puedo saberlo. —¿Qué castillo ni ocho cuartos decís, ni qué niño muerto? —Hais de saber —dice el otro— que estáis en un monasterio. —No puede ser. —¿Qué apostáis? —el conde queda perplejo. —Me extraña que no sepáis dónde estáis —dice el portero— porque ha trescientos años que el castillo y los terrenos que lo circundan en círculo son nuestros y solo nuestros. —¿Trescientos años? —Recórcholis —grita el conde, aún boquiabierto. —Según cuenta la leyenda, un conde, canalla y memo era el dueño del castillo, pero un buen día de enero se fue a cazar, no volvió jamás, y los herederos vendieron las propiedades por dos perras y se fueron. Desde ese día, la orden de San Rufo y San Josefo es dueña del edificio, de los campos y sus siervos, y hasta que haya un mendizábal, pues lo seguiremos siendo. —Tras escuchar el relato, el conde se queda lelo. —¿Y por cierto, qué queríais? —y responde el conde. —Quiero, pues, meterme monje capuchino sin perder momento, porque si no lo hago así, creo que esta noche no ceno. —Que queríais. —GREAS —GREAS —VAYAS —GREAS